Bueno, por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se inició una carpeta de investigación. Señaló que ya identificó a los oficiales de la policía auxiliar que participaron y que fueron suspendidos en tanto se realizan las indagatorias. Reiteró que no van a tolerar conductas contrarias a los valores institucionales y cualquier abuso de autoridad, dicen, será sancionado. Precisó que los oficiales realizaban un operativo en calles del Centro Histórico para inhibir la venta del comercio informal en el que nueve personas fueron detenidas.